¿Sabías que, según la FAO, el suelo produce el 95% de los alimentos que se consumen en el mundo? Increíble, ¿no? Mi nombre es Ana, soy primeriza en el Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC dentro del Grupo Agricultura Sostenible y Biogeoquímica. Actualmente, la agricultura se enfrenta al gran desafío de alimentar a 11.000 millones de personas para el 2100. Mi principal objetivo, investigar los beneficios del carbón orgánico del suelo para mejorar la producción agrícola a través de prácticas sostenibles bajo un contexto de cambio climático. Por eso, me centraré en el concepto Back to the soil. ¿Devolver al suelo? Sí, devolver al suelo su fertilidad perdida. Es tal su degradación que ya hemos acabado con un tercio mundial de las tierras cultivables. Por eso, la relación entre el carbón orgánico del suelo y la producción de los cultivos es tan importante. La idea no solo es reducir esta degradación, sino conseguir revertirla gracias a un superalmacén de CO2. Sí, esa molécula tan problemática que sale en todos los medios, porque acelera el cambio climático y en poco tiempo... ¡Pum! ¡Ya está aquí la guerra! ¡Que no! ¿Sabías que los suelos degradados pueden almacenar hasta 78 gigatoneladas de carbono? Utilizaremos ese potencial de secuestrar carbono atmosférico, compensando así entre el 5 y 15% de las emisiones mundiales de combustibles fósiles. Si lo piensas bien, es un win-win. ¡Ay, si es que los humanos no podemos solos! Necesitamos a la Pachamama. ¡Ey! Bueno, ¿te ha contado que tengo tierra? Aquí tenemos montado el experimento SAC. Aquí estoy saliendo de una OTC. ¿Otc qué? Una cámara Open Top. Simularemos condiciones de cambio climático. También plantaremos cultivos que cubran la superficie del suelo y actúen como abono verde. Por último, veremos el efecto que tiene el gran villano del suelo. ¡El agrado! Al suelo, hay que cuidarlo como a un bebé. Darle muchos nutrientes y descanso, para que así pueda producir más alimentos y de mejor calidad. Literalmente, comemos del suelo. Si no tiene salud, nosotros tampoco. Por eso, yo investigo. Yo soy Celsic. Celsic. Amén.